Ahora que tengo miedo Tengo miedo, miedo Buenas señores Que se sientan aplausos para mi hermano San Francisco de Mago Telenor Buenas señores, este regalo es muy importante Directamente a la República Dominicana Santo Domingo Oeste, capital, no pertenece el chipado Santo Domingo Oeste, señores Como ustedes, que se sientan aplausos Que se sientan aplausos Como ustedes, de parte de Chichilla de Inglés y Mercedes Susana Eso es todo Domingo N, en 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 el Prado Eso es todo Domingo N Uy, uy Usted, agarrá con agarrá de reguayas Un немного, usted hizo muy listo, trabajaba Está tirando a los palas No, 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 no.